TS-9743 Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High Power El Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High Power es un potente sistema diseñado para el bloque de comunicaciones durante la realización de operaciones tácticas por fuerzas especiales. El dispositivo cuenta con la más efectiva tecnología de bloque de señales RF y un sistema totalmente integrado de bloqueo de ancho de banda, lo que le permite cubrir de manera constante, continua y simultánea hasta 17 bandas de frecuencia. Además, cuenta con un sistema de control remoto que permite al operario controlar el dispositivo a distancia. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.